Lo más llamativo es que es el décimo jugador en cuanto a lo que en Estados Unidos llaman dobles-dobles, es decir, llegar a la decena en dos categorías estadísticas distintas en un mismo partido. En esa clasificación Gasol es décimo. Ha logrado 28 dobles-dobles en los 66 encuentros que ha jugado hasta ahora. Su juego cerca del aro le permite estar ahora mismo octavo en la clasificación de porcentajes de tiros de dos puntos, con algo más de un 51% de acierto. Sus largos brazos hacen que sea de los mejores de la liga en el apartado de los tapones. Con 149 es el quinto de la NBA. Si se contabilizan los tapones por partido, pasaría a ser octavo con algo más de dos por encuentro. Donde Gasol también está entre la élite es en el aspecto reboteador. Hasta ahora ha capturado 595 rebotes que le colocan en decimotercera posición de la lista de capturas totales. Con 9 es decimoquinto si se cuentan los rebotes por partido. Destaca sobre todo en los rebotes ofensivos, tanto en los totales con 192 como por media por choque, con casi tres. En ambas clasificaciones ocupa la decimotercera plaza. En los rebotes defensivos es decimosexto en los totales con 403 y decimotavo por media, con algo más de seis. El último aspecto en el que destaca es el de los tiros libres. Estos lanzamientos fueron su punto débil al inicio de la temporada, pero ahora ese problema está resuelto. Gasol es decimoquinto en tiros libres totales y decimosexto en tiros libres convertidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Unos, dos, tres! ¡Hombre! ¡Unos, dos, tres! ¡Unos, dos, tres! ¡Unos, dos, tres! ¡Un, 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 dos, tres! Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Un, 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 dos, tres!